Gracias. Buenas tardes. Por el grupo parlamentario estamos hoy aquí, la senadora Verónica Delgadillo, quien es secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, y el senador Noé Castañón Ramírez, quien es el representante del Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente. Agradecemos a los medios de comunicación que han aceptado esta invitación del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, porque queremos darles varias noticias. La primera es que Movimiento Ciudadano entrega una iniciativa de ley, que es un proyecto de decreto, para que se expida la Ley Federal de Revocación de Mandato, y para nosotros es importante que se sepa que hemos solicitado a la Mesa Directiva que se integre al dictamen de la comisión que ha sido citada para el próximo lunes. Sobre este tema, vale recordar que en el Senado de la República modificamos sustancialmente la reforma constitucional a la revocación de mandato. Recuerden que por la Cámara de Diputados se había aprobado, en el sentido de que la revocación de mandato podía ser solicitada por el Presidente de la República, por las cámaras o por la ciudadanía, pero que además fuera el día de la jornada electoral del proceso de junio pasado. Ahí fuimos muy claros y enfáticos. Esa iniciativa de reforma de consulta no puede ser solicitada por el titular del Poder Ejecutivo por una sola razón. Si tiene algún impedimento físico, emocional o de capacidad en la conducción, el titular del Poder Ejecutivo del que se trate, en lugar de solicitar revocación de mandato, tiene que mandar en una sola hoja la notificación al Congreso en la renuncia de su cargo. Y por lo que se refiere a las cámaras, pues tienen facultades constitucionales en los casos en que el Presidente de la República o titular del Poder Ejecutivo incumpla con sus responsabilidades constitucionales. Por tanto, Movimiento Ciudadano avala, dentro de la democracia participativa, la revocación de mandato como un instrumento de la ciudadanía para revocar el mandato al titular del Poder Ejecutivo cuando se den varios supuestos que estamos presentando en nuestra iniciativa. Y entre otros, que esos supuestos sean avalados por la mayoría de los mexicanos. En el tema específico, Movimiento Ciudadano, en términos de la valoración política del actual ejercicio de gobierno del Presidente de la República, no está planteando su revocación de mandato, ni trabajará en esa dirección. Movimiento Ciudadano, lo que ha exigido antes y exige ahora, es que el Presidente de la República cumpla con su función de Jefe de Estado, asuma su responsabilidad constitucional, procure la unidad nacional y desde luego deje de utilizar el ejercicio del debate público para confrontar a quienes no en todo coincidimos con su manera de pensar y estamos muy lejanos de aceptar su forma de gobierno. Hay temas que exigen atención inmediata del titular del Poder Ejecutivo. Estamos sumidos en una preocupante pandemia, tenemos severos problemas de suministro de medicamentos, estamos en medio de una ola de violencia incontenible en el país y requerimos aplicar ejercicios de fortalecimiento del federalismo, de descentralización de facultades, de fortalecimiento del municipalismo y desde luego entender que debemos todos hacer un esfuerzo por reactivar la economía del país, que solamente será posible en la medida en que desde el Senado de la República y desde el Ejecutivo Federal se sienten las bases de confianza para la inversión productiva que permita mejorar el ingreso de todas y todos los trabajadores y además de generar los empleos que demandan las nuevas generaciones en su incorporación al aparato productivo. En función de ello, queremos dejar claro, Movimiento Ciudadano no actúa de forma golpista, no queremos que se entienda que hay precipitación en la aprobación de una ley que debe ser de carácter general y para el futuro de la nación con una vida plena de participación de una democracia que exige la incorporación permanente de la opinión de ciudadanos y ciudadanas en condiciones de falla y de extrema crisis de gobernabilidad. Nosotros no queremos que haya crisis de gobernabilidad en el país. No debemos de alentar de ninguna manera lo que en este momento algunos quisieran articular y precisamente por ello le hacemos una respetuosa convocatoria al Presidente de la República para que entienda que la facultad de revocar el mandato corresponde a la ciudadanía y que al Presidente de la República le corresponde gobernar y gobernar bien, gobernar y gobernar para todas y todos los mexicanos. Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano anticipa que no aprobaremos ningún periodo extraordinario en las dos semanas que restan a este receso por las causas que he explicado y adicionalmente por la vinculación que debe darse en torno al periodo de extrema emergencia sanitaria que se está viviendo en la capital del país. Ustedes lo saben, lamentablemente, en este mismo Senado de la República hemos tenido la pérdida de compañeros legisladores, la pérdida de compañeras y compañeros trabajadores en los diferentes servicios que se generan en medio de él. Por ello, llamamos a la reflexión de todos los grupos parlamentarios en el sentido de asistir en términos de lo dispuesto por la legislación del Congreso el día 29 a elegir a la nueva mesa directiva de la Cámara de Senadores, el día primero a iniciar en términos de la Constitución la instalación de los trabajos de la 65a legislatura del Congreso de la Unión, pero en este momento tenemos que ser precisos. De ninguna manera avalaremos un periodo extraordinario que desde nuestro punto de vista es innecesario como innecesario es estar imaginando que forzosamente tiene que realizarse un ejercicio de revocación de mandato que para ser precisos requeriría del respaldo del 3% del listado nominal que equivale aproximadamente a 2 millones 900 mil personas y que tendría que darse en un periodo de menos de dos meses. Esto sería un absurdo y sobre todo porque la pregunta sería en sentido contrario a como el que se imaginan cuando todos los días insisten en que se lleve adelante la revocación de mandato. La pregunta de la revocación de mandato va dirigida al pueblo en el sentido de si desean que continúe en su ejercicio el titular del Poder Ejecutivo por lo que la respuesta favorable sería afirmativa para su retiro y negativa para su respaldo. Imaginarlo en otros términos es una sin razón. Queremos convocar a las y los mexicanos para que le demos sentido y rumbo a la democracia participativa en la que Movimiento Ciudadano en su declaración de principios en su programa de acción en la plataforma electoral que nos ha llevado al Congreso de la Unión y sobre todo en la reforma constitucional que crea esta figura es el marco con el que queremos responder a ciudadanas y ciudadanos que deben tener los instrumentos de alcance pero las condiciones de pandemia las condiciones económicas del país nos obligan a reflexionar en la necesidad de construir en este momento proyectos que alienten la unidad nacional proyectos que nos permitan consolidar las instituciones del país y no estar en medio de toda esta crisis económica y sanitaria dándole paso a posiciones de carácter político electoral por eso movimiento ciudadano ratifica su posición de llevar adelante ejercicios democráticos sin vicios y sin complicaciones no hay ninguna urgencia para sacar adelante en un periodo extraordinario como lo está pidiendo el titular del poder ejecutivo públicamente y no aceptamos sus descalificaciones al presidente de la república le pedimos respeto institucional a los poderes no lo ha tenido con el poder judicial al significar que el único garante es el presidente de la corte que por cierto fue obsequioso en la pregunta de una consulta popular que resultó desastrosa por su participación y además fue obsequioso al aceptar una prórroga en su ejercicio que no corresponde a lo dispuesto en el texto constitucional ha ofendido a jueces magistrados y como senadores de la república no aceptamos sus descalificaciones y sus despropósitos pregunto si quisieran hacer un comentario entonces que quede claro la posición del movimiento ciudadano en el próximo en la próxima sesión de la comisión permanente será por la negativa de tener un periodo extraordinario de sesiones para abordar esta ley buenas tardes senador gusto en verlo senador delgado yo quisiera hacerle algunas preguntas sobre la sobre este tema de la revocación de mandato una esta postura suya la comparten los demás integrantes del bloque opositor sería una y dos en cuanto a su iniciativa que están ustedes planteando en lo que se refiere a la veda porque por ejemplo la del PAN y la del PRI son muy restrictivas quieren que desde noviembre que empiece a hacer las preguntas ya no se le permite al presidente hablar ni publicitar el evento y que están planteando también en cuanto al presupuesto y en términos generales cuál es lo novedoso de su iniciativa en cuanto al INE están ustedes regulando que realmente el INE se dedique a difundir y organizar de manera debida la consulta sobre revocación para que no pase lo que sucedió con la anterior como no son muy interesantes sus preguntas primero nosotros no formamos parte de ningún bloque opositor en el senado de la república les recuerdo conformamos un bloque de contención a reformas constitucionales que no fueran funcionales desde nuestro punto de vista para la sociedad nacional con lo que cualquier reforma constitucional si es aprobada por el bloque de contención sería frenada de manera definitiva y o para presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes generales que Morena y sus aliados por sí solos pueden acreditar ese es el sentido que habíamos dado al bloque de contención que en este momento todavía no está funcionando porque recuerden ustedes que en el mes de noviembre Movimiento Ciudadano se deslindó del bloque de contención ante la actitud que asumieron los partidos que habían conformado el Vapor México de respaldar el paquete de reformas al Poder Judicial aclarado esto puedo decir que aún no nos hemos reunido quien ha tenido pláticas permanentes con todos los grupos parlamentarios ha sido el representante de nuestro grupo en la Comisión Permanente que es el senador Castañón desde luego que Movimiento Ciudadano siempre está abierto a escuchar todos los puntos de vista y él ha estado hablando con todos los integrantes de las diferentes fuerzas acreditadas en la Comisión Permanente y desde luego articulando con la representación de Movimiento Ciudadano con el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados por lo que se refiere a los tiempos de Veda si usted me permite le voy a hacer entrega en un momento más de un cuadro que hemos preparado de las diferencias sustantivas que tenemos las iniciativas presentadas por Morena hasta este momento la presentada por el PRI por el PAN y por nosotros para que conozca usted las diferencias a detalle no se trata de impedir que el Presidente de la República pues use sus prácticas tradicionales de comunicación política de lo que se trata es que no se inmiscuya en problemas o en temas electorales que no le son propios a su propia función constitucional el Presidente de la República de manera abusiva estuvo interviniendo durante el pasado periodo electoral faltaron determinaciones firmes y enérgicas para requerirle se abstuviera de hacerlo y es claro que si la jornada de revocación de mandato en términos de la ley sería en marzo y tenemos el próximo año seis elecciones exista la percepción de que el Presidente de la República encarrerado en la elección desde el año pasado continúe hasta junio del próximo año en las formas de participación que le gustan mucho que es la tribuna pública que es la plaza pública y que son las jornadas electorales por eso de manera muy respetuosa Movimiento Ciudadano lo convoca a que ejercite sus funciones de jefe de Estado queremos que lo haga bien que desempeñe su encargo con emoción compromiso y resultados los resultados son los que cuentan y es la única exigencia de Movimiento Ciudadano evidentemente existe una acción contradictoria para un gobierno que ha tomado como una de las principales banderas de la austeridad realizar un ejercicio de esta naturaleza es costoso y más allá de ello en este momento consideramos desde Movimiento Ciudadano que no es necesario en medio de una crisis tan fuerte como la que tenemos realizar este ejercicio ahora esa sería mi respuesta nos faltaría lo del asunto de bueno si ustedes coinciden también en que desde noviembre ya el presidente no puede hablar de revocación de mandato y cómo regular que el INE realmente organice debidamente el proceso bueno yo sí creo que ha dado muestras de eficacia en cuanto a la rendición de cuentas el INE es decir los mecanismos administrativos de los que dispone y de organización electoral tenía una amplia estructura en el país ha sido eficaz en sus resultados entonces que lo realice el INE es correcto el presidente de la república puede hablar de los temas que desee no debe de involucrarse en temas que no le corresponden esa es la posición del Movimiento Ciudadano desde noviembre no no sería relevante eso porque no se le puede coartar ni al titular del poder ejecutivo ni a ningún ciudadano el que tenga posicionamiento de temas lo que sucede es que el ciudadano presidente de la república López Obrador toma la tribuna que él ha reconstruido y que popularmente impulsada por él mismo y por todos se denomina mañanera para abordar temas que van más allá de su función de ejecutivo y que pasan a convertirlo en líder político del partido que él formó es decir Morena no sirve y no funciona por sí mismo y tal parece que sirve solo para servirle al presidente de la república que se asume como el líder único e indiscutible de ese partido y que se da tiempo para confrontar a las demás fuerzas políticas del país eso creo que no es lo correcto para México Gracias senadores muy buena tarde senador Dante entonces por lo antes expuesto sobre este tema es una farsa la que estamos viviendo y es otra vez tener al presidente en campaña para el 22 o sea tenerlo constantemente él pretendiendo estar en campaña sería una trampa una tarea esa sería una la otra este también el presidente está pidiendo la remoción de los magistrados electorales si ustedes coinciden con él si esos magistrados están realmente haciendo su función o realmente si como él dice el tribunal ya está podrido y no sirve y lo del asunto también del INE que también parece que pide que lo desaparezca no sé si también vayan ustedes en ese sentido a apoyarlo o si eso habría que esperar y en otro tema pues se está hablando mucho acerca de mucha solidaridad con Susana y la agresión a los medios y que se solidarizan pero no se habla nada de desaparecer al cártel Jalisco Nueva Generación como si fuera un instrumento que debería de estar ahí siempre sin que ese grupo armado desaparezca o sea no sé qué esté pasando ahí o qué se tenga que hacer para que en vez de que nos den protección a los periodistas esos grupos no funcionen y no estén en nuestro país gracias muy bien mire en relación a la intervención del presidente que no se trata de este presidente que no se trata de sus intervenciones en la mañanera sino lo que diga la ley que va más allá de imaginar que es para este presidente es que durante el periodo en el que se vaya a realizar una jornada de revocación de mandato el presidente de la república se abstenga de hablar de ese tema el que sea titular del poder ejecutivo en el tiempo en que esto se ve solamente durante el periodo en que se convocara y eso se lo voy a proporcionar en un estudio comparado que hemos hecho de manera muy ágil Andrea y a quienes lo quisieran y por la otra parte nosotros estamos diciendo que el presidente de la república debe concentrarse en los temas de seguridad y precisamente entre otros está lo que usted ha dicho ese y todos los temas en esa región y en todas las regiones y desde luego que Movimiento Ciudadano se pronuncia por la salvaguarda de la integridad física de una destacada periodista pero además de todas y todos ustedes que realizan una labor de comunicación al servicio de la propia sociedad en ese sentido es como Movimiento Ciudadano se pronunciaría y sobre las otras iniciativas permítanme que llegado el caso nos brinden la oportunidad de hablar a profundidad de esos temas Senador le puedo preguntar de otro tema Senador es respecto a la decisión que finalmente tomó el presidente de la Suprema Corte de renunciar a la posibilidad de reelegirse se lo pregunto porque usted intervino mucho en este tema lo denunció desde el principio ¿basta con que él lo haya decidido o hace falta que la Suprema Corte se reúna y declare que el tercero es inconstitucional o cuál sería el otro camino? Miren en el caso del presidente de la Corte hace mucho tiempo tuvimos la ocasión de saludarlos los senadores del bloque de contención y le dijimos señor presidente de la Corte no sucumba usted ante el titular del Poder Ejecutivo porque la Corte representa por ser uno de los tres poderes el poder de equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo el problema del presidente de la Corte desde mi punto de vista es que sucumbió ante el titular del Poder Ejecutivo y hay evidencias clarísimas están ahí en los medios primero 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 para que no hubiera ninguna duda el presidente hizo suya toda la iniciativa de reforma del Poder Judicial sin cambiarle como a él le gusta ni una coma segundo le da un empoderamiento excesivo al Consejo de la Judicatura que agravia la autonomía e independencia de jueces magistrados tercero le da un toque de ilegalidad al no permitir que jueces y magistrados puedan recurrir las decisiones adoptadas por el Consejo de la Judicatura adicionalmente fue el presidente de la Corte el primero en intervenir cuando la costumbre en el Poder Judicial es que sea el último en intervenir con la famosa pregunta que primero el presidente de la República había dicho que no le iba a hacer él porque le iban a hacer en consulta popular un millón de mexicanos que no pudo conformarse y entonces él hace suya una pregunta a todas luces inconstitucional Movimiento Ciudadano se pronuncia para exigirle públicamente a la Corte que desecharan la pregunta del presidente de la República y es el presidente de la Suprema Corte la que modifica o el que modifica en su intervención inicial la pregunta derecho que corresponde a los ciudadanos porque casi millón de mexicanas y mexicanos que deben de hacer una pregunta para organizarse corresponde a la Corte la posibilidad de rectificar la pregunta porque no puede juntar un millón de mexicanos pero cuando se trataba de una pregunta realizada por uno de los poderes imagínense ustedes que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pudieran formular bien una pregunta entonces al amparo de ese derecho que se da a favor de los ciudadanos el presidente de la Corte lo toma para darle ese privilegio a favor de un presidente que fue incapaz de formular correctamente la pregunta una pregunta llenada de inconstitucionalidad múltiple y la inconstitucionalidad múltiple es porque el presidente de la República si tiene elementos para hacer denuncias es su responsabilidad constitucional actuar apegado a la legalidad posteriormente el presidente de la República le regresa su cortesía diciendo que es el único que merece es el único que puede en todo el Poder Judicial situación que desde luego no coincido con el titular del Poder Ejecutivo porque para mí es respetable en su totalidad el Poder Judicial de la Federación y me gustaría mucho decir lo mismo de los Poderes Judiciales de los Estados ¿qué hace entonces el presidente de la República? le quiero obsequiar una ampliación en un artículo 13 transitorio que efectivamente me corresponde a mí ser el primero en denunciar en el Senado de la República el día en que se está aprobando ¿qué dice el presidente de la Corte? que él no se puede pronunciar sobre el tema incluso como estábamos convocando para presentar acción de inconstitucionalidad el presidente dijo el presidente de la Corte que se iba a abstener de participar en un programa de televisión al que asistí dije que el presidente de la Corte no se podía abstener porque en términos del mandato constitucional para declarar inconstitucionalidad una ley o una norma se requieren de ocho votos de los once ministros si el ex ante se abstenía ya estaba facilitando la votación porque su abstención era equivalente a votar en contra que él tenía la obligación constitucional de pronunciarse aclaro esto porque ahora que se vea la reforma constitucional perdón la inconstitucionalidad de la reforma el propio presidente de la Corte tendrá que votar en contra por decoro porque es flagrantemente inconstitucional y cuatro meses después de que había dicho que no podía pronunciarse y cuando ya había una iniciativa formulada por el ministro Franco dice que ahora renuncia a algo que no le correspondía él no puede renunciar a lo que no le corresponde y sobre lo que no se quiso pronunciar para Dante Delgado el presidente de la Corte ha estado patinando de lo malo a lo peor ha lastimado mucho el decoro con el que debe conducirse la conducción del poder judicial de la Federación lo ha hecho de manera insistente y eso no es correcto el presidente de la Corte debe ser garante de la constitucionalidad y de la justicia en este país informó parte de un complot que intentaba violar la Constitución y que fue alentado desde el Poder Ejecutivo Federal con su complacencia entonces se requiere finalmente que se lleve a cabo esa sesión de la Corte es que no hay de otra tiene la obligación la Suprema Corte de Justicia de pronunciarse y con todo respeto y lo anticipo el ministro Saldívar en el Pleno tendrá que pronunciarse y su voto anticipo será declarando la inconstitucionalidad de la norma por 11 votos el decoro y dignidad de todos los ministros nos obliga a que sea 11 votos porque es manifiesta es flagrante la violación constitucional muy bien gracias gracias